¿Cómo se determina el dinero que reciben cada año los partidos políticos? Mediante una fórmula aplicada por el INE y que está establecida en la Constitución, se multiplica el número de personas inscritas en el padrón electoral por el 65% de la unidad de medida y actualización UMA que calcula el Inegi cada año. Con esta multiplicación, en 2022, los partidos políticos, en conjunto, recibirán 5.543.960.204 pesos para actividades y operaciones ordinarias. Además, les entrega 3% adicional de esa cifra para actividades de educación y capacitación. Esta cantidad total no la puede modificar el INE, pues así lo establece la Constitución.